Se corrió la primera fecha del Campeonato Argentino de Rally con el Rally Pagos del Tuyú. En General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires, inició la temporada 2023 del Rally Argentino, del Campeonato Nacional. El circuito de Pagos del Tuyú, en General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires, tuvo a un solo protagonista. Fue Miguel Baldoni, el campeón actual de la máxima categoría y quien se quedó con la General en esta competencia. El ritmo que impuso el piloto puntano fue vital para el desarrollo y la victoria en esta competencia. Además de algunos inconvenientes en el motor del Skoda, misma marca que Baldoni, de su escolta. En la General, Gastón Pasten, le permitieron completar la segunda y última etapa con tres segundos de diferencia para quedarse con la victoria. Mientras tanto, que el tercer lugar fue ocupado por el binomio de Martín Scuncio y Javier Ramos. El Rally Pagos del Tuyú le dio inicio a una nueva temporada del Campeonato Argentino de Rally, con buena participación de pilotos cordobeses, incluido un binomio de la ciudad de San Francisco, que estuvieron participando en el inicio de esta temporada. San Luis será el epicentro de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Rally, el fin de semana del 22 al 24 de marzo.